Estamos muy contentos de estar compartiendo este tiempo con vosotros, la Iglesia Española y la Iglesia Rumana. Es un gozo estar juntos, porque compartimos la misma fe. Así que lo celebramos cuando hacemos estas reuniones. También honramos a las autoridades y presentes, que nos dicen la vida que oremos por ellos, no es cierto, que ellos nos dirigen, nos gobiernan, tienen una responsabilidad. Queremos cantar dos canciones, y la primera dice que cuando encontramos a Jesús, Él cambió nuestra vida y no queremos volver atrás. Nos hemos quedado con su amor, con su dulzura y queremos estar junto a Él. Me acerque a la Fuente de Vida, al agua que grita la sed, y me acerque a Jesús sanador, que mi venta restaura en la paz, y al distante de Vida cambió. Y mi casa fue ahora a su hogar, ya no soy el mismo, jamás podré ser lograr. Un solo momento y su mano es perdida, me transformó. No quiero volver atrás, me extiendo a no volver a ir. Mi culpa en la cruz, mi culpa en la cruz, su sangre vivió, una nueva pasión por su nombre me dio, Él me transformó. Él me transformó. computer, me refiero aquí, yo, y, 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 Mi libertad está una etapa, y al instante mi vida cambió, en mi casa fue ahora a su hogar, ya no soy el mismo, jamás podés verlo ya. Un solo momento y su mano es perdida, me transformó, no quiero volver atrás, me extiendo a loco y me dirí. Mi gurú bailando por su sangre vivió, una nueva pasión por su nombre vivió, me transformó, me transformó, me transformó, me transformó. Amén.